Mi nombre es José Miguel Hernández, actualmente me dedico a la agricultura bajo invernadero. El sistema de riego es un mecanismo que permite el suministro de agua a las plantas de manera óptima. Igualmente permite la aplicación de fertilizantes, control de temperatura al suelo y suministrar agua a todo el cultivo durante todo el ciclo. Para un sistema de riego necesitaríamos primero que todo un tanque de almacenamiento o pozo. Segundo pues una manguera principal mínimo de dos pulgadas y tercero pues un filtro, ojalá de anillos. Y cuarto pues serían las llaves que van a distribuir el agua por cada ramal. Y esto quinto serían las mangueras que van a cada ramal con unos arrancadores y una cinta. Esta sería la manguera, estos serían los arrancadores y esta sería la cinta que va dando las gotas. Que en este caso están de 15 centímetros y está a doble cinta que es lo más recomendado. ¿Qué pasa? Entonces la mata donde tenga humedad pues más raíz le va a llegar. Entonces miren imagínense aquí más o menos estoy dando más de 20 centímetros y fuera lo que extiende a los lados. Gracias. 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 Gracias.